María, la última del cuñao. ¿Cuál es la última? Que dice que no come más huevos en su vida. ¿Y eso por qué? Porque resulta que ha leído en el periódico que el COVID-19 afecta más a hombres que a mujeres por los testículos. Ya entiendo yo ahora por qué se atiborra a plátanos el tío. Yo pensaba que era por Rafa Nadal. Pero no. Es porque este es de los que dice que lo que se come se cría. Cuñaos. Cuñaos.